La lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Su estirpe será célebre entre las naciones Y sus vástagos entre los pueblos Cuantos los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor Me alegro en el Señor con toda mi alma Y me lleno de júbilo en mi Dios Porque me revistió con vestiduras de salvación Y me cubrió con su manto de justicia Como el novio se pone la corona Como la novia que se adorna con sus joyas Así como la tierra echa sus brotes Y el jardín hace germinar lo sembrado en él Así el Señor hará brotar la justicia Y la alabanza entre todas las naciones Mi corazón se regocija por el Señor Mi salvador Mi corazón se regocija por el Señor Mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Porque gozo con tu salvación Mi corazón se regocija por el Señor Mi salvador Se rompen los arcos de los valientes Mientras los valientes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar La mujer estéril da a luz siete hijos Mientras que la madre de muchos se marchita Mi corazón se regocija por el Señor Mi salvador El Señor da la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor Mi salvador Él levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Mi corazón se regocija por el Señor Mi salvador Evangelio según San Lucas Sus padres iban todos los años a Jerusalén A la fiesta de la Pascua Y cuando tuvo doce años Subieron a la fiesta como era costumbre Pasados aquellos días Al regresar El niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin que sus padres lo advirtieran Pensando que iba en la caravana Anduvieron una jornada Buscándole entre sus parientes y conocidos Pero al no encontrarlo Regresaron a Jerusalén en su busca Al cabo de tres días Lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores Escuchándoles y haciéndoles preguntas Todos los que le oían Estaban asombrados de su sabiduría Y de sus respuestas Al verlo se maravillaron Y su madre le dijo Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo Angustiados te andábamos buscando Y él les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme De las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron La respuesta que les dio Bajó con ellos Y vino a Nazaret Y les estaba sujeto Su madre conservaba Todas estas cosas en su corazón ¿Por qué me buscabais?